Morvan, una victoria grata y necesaria a la vez. Estamos en mitad de temporada, 4 y 3. ¿Qué significa la victoria para ti? Significa mucho, nos saca del hoyo de 3 y 3 y nos aleja de los otros equipos que están en el hoyo con dos ganados. Vimos un poquito desorganizado ahí, ¿qué pensaste? Bueno, pasa en los juegos, pasa en los juegos, me quedé calmado, reagrupé a los muchachos y pudimos salir con la victoria. ¿Clave del partido de hoy? La defensa, en el segundo tiempo nos metieron solamente 17 ganados, 17 puntos y creo que eso fue con ayuda mucho bastante. Siempre hay algo que mejorar para el partido siguiente, ¿qué debe mejorar el equipo de marineros para el partido siguiente? Hacer mejor atribución en contraataque y jugar mejor defensa. Gracias, Morvan.